Comenzamos nuestras jornadas de comunicación clínica, señores. Bienvenidos a todos. La mayoría nos conocemos, algunos no, pero me presento en primer lugar. Soy Jorge Buffet, soy el coordinador académico del grado de fisioterapia. Y queríamos hacer algo especial para el día de nuestro patrón. En primer lugar, como siempre, agradecimiento, sobre todo en primer lugar, los tutores que habéis podido venir, que sabemos que es un día complicado, un día de trabajo, que tenemos todas nuestras clínicas y que ha sido, imagino, difícil hacer este juego en la agenda y por eso os lo queríamos agradecer. También a todos los alumnos que estéis aquí, muchas gracias por el llamamiento voluntario que hemos hecho. Y en especial de los alumnos, por favor, permitidme que haga un agradecimiento especial a todos aquellos colaboradores que estáis haciendo algún tipo de labor con nosotros y que nos habéis facilitado mucho la organización de este evento. ¿De acuerdo? En primer lugar, comentaros. Voy a hacer una presentación muy breve de por qué hemos hecho esto y con qué motivo. Luego, Manuel, pasaré a explicaros un poco el contexto, el núcleo de estas jornadas. En principio, hemos querido hacer las jornadas haciéndolas coincidir con el día de nuestro patrón, ¿de acuerdo? Con San Juan de Dios, que creo, si no me equivoco, tenemos una imagen de él. ¿De acuerdo? Parece mentira, pero hablando entre nosotros, los fisioterapeutas, muchas veces no tenemos claro quién es nuestro patrón. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente hacer una pequeña reseña hacia él, que es San Juan de Dios, que fue un santo nacido en Portugal, ¿de acuerdo? En el año, si no me equivoco, 1495, el 3 de marzo, y que murió aquí en España en el año 1550. Es el patrón de enfermería, ¿de acuerdo? Nosotros comemos una profesión muy joven, como todos sabéis, y hemos adaptado el patrón de enfermería, que era San Juan de Dios, y lo hemos hecho también nuestro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué es el patrón de enfermería? Porque se dice que fue uno de los primeros enfermeros, creó la orden hospitalaria de San Juan de Dios, que lleva su nombre, y se dice que creó el primer hospital benéfico, por así decirlo, de beneficencia gratuito en aquellos siglos, ¿de acuerdo? Cabe reseñar dos ideas de su planteamiento que vienen muy a colación con las jornadas que vamos a hacer aquí hoy y un poco con la visión que tenemos en la universidad de todo esto que queremos transmitiros, ¿de acuerdo? En primer lugar, fue de los pioneros en cuanto a que todo el mundo tenía derecho a ser atendido, da igual su condición social, su clase, su dinero, su posición. Y en segundo lugar, siglo XVI, a haceros una idea, empezó a hablar, o se empezaron a hablar, o se empezaron a tratar algo parecido a lo que hacemos ahora, que es una atención un poco integral del paciente, teniendo en cuenta integral siglo XVI, ¿no? Sería muy distinto a lo que tenemos ahora. Entonces, estos dos conceptos valgan un poco la filosofía de vida de San Juan de Dios bajo dos palabras que me gustaría resumirlo. Uno, caridad, y otro, dignidad, ¿de acuerdo? Daros cuenta de que esos conceptos no han cambiado tanto en todos los siglos que llevamos hasta ahora, ¿vale? Caridad, dignidad, perfectamente asumibles, perfectamente relacionables con lo que hacemos aquí nosotros y con lo que queremos transmitir a nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Simplemente queríamos hacer eso, aprovechar el día del patrón, nombrarlo evidentemente porque es nuestro patrón, darle las gracias, y intentar organizar unas jornadas de comunicación clínica para vosotros, para que supierais qué es lo que queremos impartir, qué es lo que queremos comunicaros y, evidentemente, también relacionarlo con las otras instancias clínicas que estáis aquí para hacer un día en común con todos los que estamos aquí, ¿de acuerdo? Poco más, simplemente dos agradecimientos especiales, tres, con Manuel. Primero, a Merche, Mercedes Rodríguez, nuestra compañera, que está por ahí arriba, que ha sido un poco el motor, el corazón de toda esta organización que hemos hecho. Segundo, a Gema, Gema Sanguino, no sé si está aquí, nuestro sargento de cocina, que es la que nos ha un poco dirigido y nos ha puesto un poco en orden. Y, bueno, también Manuel, Manuel Rodríguez Aragón, que está aquí con nosotros, que es un poco el creador de la idea o el que ha realizado un poco las ponencias, el que ha dicho un poco el hilo conductor de todo esto que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Yo no tengo más que decir, bienvenidos a todos, espero que os guste, que lo que hemos organizado sea de vuestro agrado y de buen su interés. Y, nada, Manuel ahora os va a contar un poquito el programa, desglosarlo y un poco la intención que hemos tenido con estas jornadas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Buenos días a todos. Me llamo Manuel Rodríguez, como ha dicho Jorge. Agradeceros, unirme a lo que dice él, agradeceros que hayáis venido libremente, por supuesto, a los alumnos, y a los tutores también que dediquéis este tiempo de vuestro trabajo para integraros aquí con la UFV. Os voy a presentar un poco el programa, aunque lo habréis recibido, me imagino, por correo. Las jornadas de comunicación clínica nacen un poco para integrar un poco, como ha dicho Jorge, a los tutores de prácticas que recibís alumnos nuestros de tercero y cuarto de grado y que veáis un poco lo que les intentamos enseñar desde la UFV. Es crucial para nosotros enseñarles cómo comunicarse con el paciente. Luego, en las exposiciones, haremos un círculo, empecé al círculo, hablando un poco de la visión de la UFV. Hablaremos de conceptos como paciente o cliente, conceptos psicológicos que se tratan muy paralelamente a la fisioterapia. Todo esto forma un círculo que nos acaba diciendo que el cómo nos comuniquemos con un paciente es fundamental para cómo recibe un tratamiento. Entonces, los tutores que recibáis a nuestros alumnos deberíais observar que pueden ser un poquito mejor académicamente, un poquito peor, pero que el trato con el paciente es excelente. En primer lugar, nuestro primer ponente es Fernando Viñado. Agradecerle que esté aquí. Es profesor de la casa, es profesor de Humanidades y de Ontología y va a dar un poco de sentido a la visión de la fisioterapia en la UFV. Así que, sin más, que pase.